Chicos si se suscriben a este canal, comparten este video y dejan su poderoso like podrían estar participando por muchos premios para Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que empecemos con el video Chicos les gustaría tener tarjetas de Google Play, diamantes para Free Fire, pagos para Fortnite y muchas tarjetas de Xbox, Playstation y mucho más Pues en la descripción del video les voy a dejar un link para un video que les va a enseñar como obtener estos fabulosos premios Así que corran a ver ese video y empecemos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Y así es chicos, como lo acaban de leer del título, como lo vieron en la miniatura, les traigo muchas novedades, muchas filtraciones Pero espero que estén pasando lo que sería un juez excelente Hasta día, hoy vengo a traer lo que serían todas estas novedades y todas estas filtraciones chicos Porque estuve un poco ocupado, pero bueno, ya volvimos con toda la información Entonces vamos a pasar a lo que sería lo primero chicos, que voy a mostrar lo que sería el próximo look royal de diamantes Ya es 100% confirmado Vamos a pasar a lo que sería el look royal Vamos a esperar a que nos cargue y nos dice así Piloto Avens Este está D10 WTF la animación Chicos, este sería más o menos el look royal Tiene muchas, muchas novedades Tiene lo que sería el cubo, tiene una nueva granada, tiene esta nueva cabeza Tiene estos nuevos lentes Tienen muchas cosas chicos, voy a estar pasando rápidamente para no hacer el video muy muy largo Las cosas que vaya viendo más curiosas las voy a estar pausando Como es la mochila esta Esta cajita y estas otras que son las de los pases Elite Sakura, creo que eran Entonces WTF, ojalá sacaran el pase Elite Sakura acá Chicos, también estaría lo que sería este pelo Que uff, se ve algo bien, algo chetadísimo También estaría lo que sería esta gorrita Y por aquí nos encontramos con lo que sería la camiseta de oro del Censo 4 de Free Fire WTF También estaría lo que sería este banner Hay muchas, muchas cosas más en este nuevo look royal Hay muchas cosas agregadas Se agregaron lo que sería otros 12 motos Creo que en la región de nosotros ya está Más o menos ahí sería chicos la información Lo de este look royal Ahí estaría más o menos lo que sería el look royal paquete Todo de pieles Sería este conductor Como ustedes ya saben Free Fire ha estado trayendo mucho lo de piloto Acá lo que sería este Próximamente estarán trayendo lo que sería más novedades Más filtraciones Vamos a pasar lo que sería lo segundo chicos Que sería lo del pase Elite Lo del Elite Pass Que sería la pre-venta o la pre-orden Que nos van a estar dando lo que sería el emote exclusivo de Chocazo 5 Que sería más o menos así También nos van a estar dando al desbloquear o obtener la pre-orden Nos van a dar lo que sería la skin femenina Que sería la Wound Under O algo así Este pase Elite está muy, 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 muy épico Por ahí les voy a estar dejando para que ustedes vayan y vean Lo que sería el pase completo que ya lo subió Si no lo han visto Más o menos ahí estaría la información de esto Del pase Elite Chicos, la otra cosa que les traigo Sería una imagen que se ha estado filtrando Que sería un Luke Royale O no, Luke Royale no Un Luke Hidral 3.0 Estarían los de los criminales Como ustedes ya saben que eso estuvieron un tiempo Va a estar diferente Como lo están viendo ahí en la imagen chicos Sería una especie de robot Esto no es 100% confirmado chicos Escuchen, solo es una simple filtración Lo otro si es oficial Esto solamente sería una filtración Quise traerles esto para que ustedes vieran a ver Y entre nosotros reaccionáramos a esto Se ve un poco foto editada Pero bueno, ahí estaría más o menos Obviamente los créditos correspondientes de la imagen Van a estar en la descripción Para que vayan y se enteren de eso Aunque el mail que subió esto es brasileño Y más o menos ahí estaría chicos Lo del video Y espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apójenme con un like Compartan este video con sus amigos Y ahora sí chicos No siendo más yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!